Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, continuamos aquí con la serie dedicada a mi cazadora de demonios, a Yu-Ming, en temporada 3 de Rebirth of Souls. Ha pasado mucho tiempo, como podéis ver por el nivel de Paragon, desde los primeros 4 vídeos que grabé, he tenido algunos problemas con el disco duro y demás que no me han ayudado mucho. Además, he intentado a ver si podía solucionarlo. Pequeños problemillas que tengo desde este parche a la hora de grabar, que me pega algunos tirones, y no he podido hacerlo realmente, sigue sucediendo y no entiendo muy bien cómo solucionarlo fácilmente, así que espero que no pase demasiado a lo largo del vídeo. Voy a mostrar aquí una falla de nivel 42 usando la build de UE, que es la misma que mostré si no me equivoco en el último capítulo. Bueno, el UE es la esencia profana, se suele llamar UE por las iniciales en inglés. Y esta es la build en teoría más potente, voy a hablar de algunas pequeñas diferencias, como la suele jugar alguna gente y cada uno se puede adaptar. En teoría, bueno, la base, estas pasivas no van a cambiar, excepto que tengamos un armuleto de fuego infernal y podamos añadir alguna nueva. Siempre vamos a llevar la preparación con disciplina máxima extra, el compañero lobo, aunque podemos llevar murciélago si nos gusta también, o jabalí para más defensa. Tampoco es una diferencia enorme, pero el lobo es el mejor. Vamos a llevar el enfoque, que es el que más genera odio, y es de frío, ahora veremos que tener una habilidad de frío, aunque vamos a fuego, es muy importante. Y disparo múltiple arsenal, que es nuestra fuente principal de daño, con 360 de daño, y 300 del misil, que se multiplica por el 100% de la balística para 600. Estas dos son la variable, aquí podemos llevar cortina de 1 con fórmula secreta, que es la que menos disciplina cuesta para poder ir tirándola prácticamente a CD sin ningún problema. Y podemos llevar, mucha gente usa en su lugar, el salto. El salto en general, con el salto consecutivo. El salto es más económico, permite si eres bueno esquivar prácticamente lo mismo, con pequeñas diferencias, y te permite saltarte pulls de enemigos, cosa que no puedes hacer con la cortina de humo. Así que cada uno que elija lo que quiera, a mí me gusta la cortina de humo porque me permite hacer algunas cosas un poquito más cómodos. Aunque seguramente si eres muy buen jugador sea mejor el salto. Y rancor a animosidad es mi opción, dado que no necesito llevar la marca de cazador, ¿vale? La marca de... marcado para morir, aquí lo tenemos. Nuevamente se usa el marcado para morir con contagio o con el segador de almas, ¿vale? Son las dos runas. Esta va saltando, esta lo que hace es que se lo ponemos al primero y si es tan cerca va haciendo mucho daño y ayuda mucho a matar pull de élites, ¿vale? En mi caso no necesito eso porque llevo una calamidad, como ahora veremos. Así que si necesitamos calamidad lo mejor es llevar el rencor, ¿vale? El rencor. Y bueno, vamos a hablar un poquito... bueno, este es el arma que ya aplica el marcado para morir. La calamidad es probablemente el mejor arma para esta build. La ideal sería con 10% de reducción de coste, impuesto de regeneración de odio. Recordemos que lo más importante es la disciplina máxima de secundaria. Es muy muy importante, es mejor que tanto por ciento de daño, es mejor que destreza, es mejor que todo, básicamente. Así que hay que intentar llevar disciplina máxima en todas las piezas que lo pueden llevar, que en este caso es esta. La aljaba, que lleva 10 solo, puede llevar más, pero no puedo reforjárselo, claro, porque ya le he reforjado otra cosa. Y 12 en el peto, ¿vale? Bueno, si no tenemos esta arma, se puede llevar simplemente una ballesta, una mano lenta, ¿vale? De una mano solo queremos llevar esta, perdonad, de dos manos, cualquiera lenta no, ¿vale? De hecho esta es la que llevaba yo anteriormente, y prácticamente hace un daño muy muy similar, ¿vale? Porque tiene un daño base muy alto, te permite spamear más cómodamente multidispar, ¿vale? Que con una velocidad de ataque de 1,60. ¿Vale? También se puede llevar algún arco si no sale ancestral. Hay algunas opciones, tampoco tengo muchas aquí para mostrar, pero bueno, el arco leonino de Hasir, No lo he probado, pero imagino que cambiando esto por la voladora de frío puede funcionar. Y el fin de la odisea puede estar bien, ¿vale? El fin de la odisea es uno de los nuevos que hace que reciben más daño, pero tendrías que usar en ese caso el disparo entorpecedor de frío, ¿vale? Para aplicarles el daño extra. Supongo que si les sale un ancestral con disciplina máxima, reducción de costes y demás, está bien para llevar. El aljaba es fundamentalmente esta, no hay más opciones, ¿vale? La que es un disparo golpea dos veces porque lo duplica el daño prácticamente con esta, en este caso, pero dejó el 58. De hecho, estas no son exactamente todas las estadísticas que queremos, pero está bien, ¿vale? Realmente no querríamos 11% de vida, querríamos en su lugar reducción de costes o reutilización o cualquier cosa así. Muy importante la disciplina máxima. Y bueno, el set, ¿vale? En estas piezas específicamente, aquí lo que querríamos tener en puerto de velocidad de ataque es tener reducción de costes, reutilización también es aceptable, o vitalidad incluso es mejor que velocidad de ataque si no tenemos otra opción. Hombreras tampoco, estas son las ideales, ¿vale? Querríamos llevar vitalidad en puerto de tanto por ciento de vida, pero bueno, se acerca bastante. El casco querríamos no llevar vitalidad y llevar 15% de multisparo, pero bueno, este es mucho mejor que las otras opciones que me han caído hasta ahora, ¿vale? Este es el peto ideal, ¿vale? Destreza, vitalidad, regeneración de odio y disciplina máxima con los tres huecos, ¿vale? Pantalones, estas son las estadísticas ideales, con mucho, bueno, realmente a lo mejor querríamos una secundaria que fuera una resistencia en lugar de experiencia. Y botas, si no son ancestrales queremos unas como estas, destreza, vitalidad, velocidad, movimiento y disparo múltiple. Si son unas ancestrales queremos destreza, vitalidad, resistencia a todo, disparo múltiple, ¿vale? Porque la resistencia a todo, preferimos llevar destreza aquí que da poca resistencia a todo. En el párago necesitamos capar la velocidad de movimiento, si con esta pota llevamos 13, por lo que estamos ganando puntos de destreza, pero si son unas centrales es mejor tener la resistencia a todo normalmente aquí y ponerte menos destreza y más la velocidad toda por puntos de leyenda, puntos de parado, ¿vale? El conjunto de anillos es imprescindible, foco y sujeción, con estas estadísticas está bien, hay gente que prefiere llevar reducción de costes antes que destreza si te ha salido suficientemente bueno, ¿vale? Este todavía le tengo que sacar el 6 de crítico, ¿vale? Este está ya con el 6 de crítico y podría ser mejor, ¿vale? Y bueno, cinturón, el ideal es la hora bruja, ¿vale? Este está bastante, bastante potente, ¿vale? Ha salido muy, muy alto, muy bien. No es ancestral, pero está bien. Si no tenemos hora bruja, podemos llevar cualquier otro cinturón prácticamente. En este caso, como llevo el Black Thorn, podemos llevar el cinturón de Black Thorn y conseguir el pequeño bono de dos piezas. Podemos conseguir, podemos llevar realmente casi cualquiera, incluso un córdel de orejas para la dureza, uno de reducción de costes, uno de los que da un poquito de daño contra élite, no recuerdo el nombre, cualquiera, ¿vale? Brazal queremos las muñequeras de segador, ¿vale? De fuego, como está ahí, ¿vale? De mucho juego. Y bueno, creo que ya he explicado todas las piezas. Las gemas que vamos a usar es el destello helador para ralentizar usando nuestra básica, ¿vale? Aunque se vea eso, llega muy lejos, ¿eh? Y recibirán 10% más de crítico, lo ralentizamos un 20% extra y activa, por tanto, tanto esta gema de aquí, que necesita que estén ralentizados, porque 30 yardas es muy poquito, es como hasta aquí, ¿vale? Y nunca vamos a estar a esa distancia los bichos, y también nos va a activar esta pasiva, que es la más poderosa de todas, ya que es un multiplicador potente de 20% a todo, no es como otros, no es como por ejemplo la calamidad, que ese 20% se suma con otras cosas y al final no está acabando realmente un 20% respecto a no llevar la calamidad. Y bueno, la otra gema es la C, ya que sí que vamos a estar casi siempre a 50 yardas o metros, como lo queráis llamar, porque es traducción de los enemigos, ¿vale? 50 yardas a lo mejor es una distancia por aquí. Vamos a intentar estar siempre combatiendo prácticamente sin ver a los enemigos en fallas altas. Y bueno, gema en el casco queremos reutilización, podemos usar vida también, o podemos usar la roja de experiencia si estamos haciendo algo por lo que vamos muy cómodos, ¿vale? Y puntos de leyenda, velocidad muy intacta al máximo, 25 entre las botas y esto, destreza, el resto. Aquí tengo varias opciones, podemos ir a reutilización y daño golpe crítico, daño golpe crítico, probabilidad, y luego reutilización, velocidad de ataque, siempre lo último, ¿vale? Aquí siempre resistencia a todo, luego armadura, luego vida, y luego regeneración de vida, y en utilidad, primero reducción de costes, luego daño de área, luego vida por golpe, y luego por supuesto el oro que nos abre, ¿vale? El templario lo vamos a llevar, lo tengo con esto porque era, lo tenía antes con todas las habilidades, y me lo va, realmente queremos el inspirar, que es uno de odio por segundo, ¿vale? El aturdir y las curas, ¿vale? Este amuleto es genial, también el que los junta está muy bien, queremos vulcatos, ¿vale? Cualquier otro, aquí tengo el nábel que no vale para nada, le tendría que buscar alguno mejor, ira celeste o thunderfuries también, inmunidad a lo mejor, lo siguiente mejor serían todas las habilidades, aunque van a morir y no te va a valer de nada, y el escudo este está bien, el que a veces, bueno, puede bloquear, puede congelar a los enemigos, ¿vale? Vamos a hacer una partida, espero que me vaya bien, porque, aunque solo va a ser 42, puedo morir muy fácil, ¿vale? Aunque tengo la segunda vida. La estrategia va a ser estar muy, muy lejos y no arrancarnos, vamos a ir siempre abriendo con esto para ver dónde están los enemigos y nos vamos a retirar, ¿vale? Bueno, no sé ni qué habilidad tiene ahora mismo, pero vamos a intentar siempre estar fuera de pantalla, dentro de lo posible. Y bueno. Ni siquiera sé que hacía el Elite apenas, y es lo mejor. Uff, se ha quedado uno vivo atrás, esto ha sido un error por mi parte. O estaría escondido. Pilón de poder. Estoy jugando como si estuviéramos en una dificultad mucho más elevada de la que estamos, donde no queremos arriesgar, y si vemos cualquier enemigo que parezca que nos puede cargar, que nos puede pegar a distancia, usaremos automáticamente la capa de las sombras, e iremos hacia atrás. Vale. Voy a coger poder. Vale. Tiene reflejo, tengo que parar de pegar, por desgracia. Se le va a metirologo, metiro rencor. Y bueno. Como veis, ha desaparecido. No hay poder. Pero la idea es la misma, solo que bueno. Vale. Siempre queremos alternar el tiro, aunque no nos haga falta. Vale. Temos un Elite. Tiro lobo. No sé lo que hace. Me da igual. Vale. Hielo. Cuidado. Y bueno. Capa de las sombras, no quiero que me toquen idealmente, nunca, porque en dificultades superiores, cualquier cosa que te toque normalmente te va a gastar la pasiva y la siguiente te va a matar. Como esas flechas que han pasado por ahí. Velocidad. Este lo puedo coger libremente. Velocidad es peligroso, porque no controlas muy bien. Reflejo, me voy. En cuanto se le acabe, lo que haremos es tirarnos todo y limpiar. No sé tampoco qué hace. Me da igual. No quiero ni verlo. Ah, qué inútil. He quedado de gastarme la pasiva. Lo mismo voy a morir por esa inutilidad. Bueno. Demasiado bien lo estamos haciendo. Esquivar flechas. Tirar capas de las sombras en cuanto veas el mínimo peligro. Me he pegado demasiado ahí. Bajar es más peligroso, porque tienen menos visión en dirección arriba y abajo. Que hacia los laterales. Como veis, se ralentizan con esta kill gracias a la gema. Y bueno, aquí no estoy usando el lobo ni lo otro para matar blancos, pero según en la dificultad que estés... Uff, vale. Buena capa de las sombras. Tienes que usarlo a veces para matar blancos peligrosos o cualquier cosa. El lobo, sobre todo el rancor, lo puedes usar también para lo mismo. Bueno, guardián de falla, me he tocado unos peligrosos. Capa de las sombras. Aquí hay que recordar siempre, depende de lo que te vaya a durar, que pegas más cuando está por debajo de X vida. Ahora pego más, así que voy a tirarlo todo y spamear. Y ya está. Vale. Bueno. Eso es todo. Como veis, voy muy sobrado para esta dificultad. No me voy a ir a 49. Voy a mejorar gema. Dado que estoy todavía mejorando... Aquí puedo mejorar... Voy a mejorar esta. Un nivel, si me sale con el 60. Y bueno, ahora ya me voy a bajar el 30. Vamos a mejorar la de hielo. Vale. Y nada. Yo por ahora estoy... Ya he hecho... 46, creo recordar. 46 en 12 minutos. 43. Ese es mi récord. No estoy en los rankings. Pero bueno, para las horas que he jugado, realmente estoy bastante bien posicionado. He tenido algo de suerte. Pero bueno, sobre todo, en esa hora bruja es muy perfecta. Alguna pieza más. La calamidad tampoco es tan importante. En grupos está muy bien. Pero solo realmente la diferencia de daño es muy pequeña. Vale. Con respecto a usar una buena... Incluso una púa arcana crafteable con las estadísticas adecuadas. Bueno. Vamos a identificar... Para que lo veáis. Nada de nada. Está teniendo 12 disciplinas máximas. O sea, por ejemplo, un arma como esta se podría empezar. Vale. Para usar esta build. Simplemente le quitáis la velocidad de ataque. Que no la queremos. Le ponéis 10% de daño. Y vale. A tirar. Vale. Podéis... Se puede usar este tipo de build perfectamente. Lo fundamental para usar esta build es... Foco, sujeción. Lo malos que sean, dan igual. Las piezas... Todas las piezas de la ciencia profana. Y el carcaje. Vale. Todo lo demás... Hay mucha opción para empezar a funcionar. A buena dificultad. Bueno. Un saludo. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio.